¡Ponte crema! Esta es mi madre cuando me ve salir por la puerta. Se refiere a crema solar. Siempre acabo vistiéndome en el ascensor. No me da tiempo a ponerme crema solar ni chorradas de esas. Soy un incomprendido. A mi madre le da igual que sea el verano, invierno o las rebajas del corte inglés. Es una pesadilla. Yo no le hacía ni caso. Normal. Pero claro. Imagínatelo. ¡Ponte crema! Un día. Y otro. Y otro. En bucle. Agotado de ver siempre lo mismo. Hice una cosa. No os lo vais a poder creer. Me puse la crema. ¡Que no! Me siento a hablar con ella. Y la escuché. ¡Revy verdad! Pero claro. No podía más. Me dijo muchas cosas. Lo normal. Y algunas eran interesantes. Creo que mi madre a veces me entiende y todo. Raro, ¿eh? ¿Creéis que me convenció? Verano, playa, sol a saco. Lo típico. Te quemas la espalda como un cangrejo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando sales por la noche con tus amigos, tienes la cara como un semáforo. Te miran, pero no se te acercan. Te miran, pero no se te acercan. No has entendido nada de lo que te expliqué. Lo peor es que tu piel envejece muy rápido. ¿No dices que la ruga es bella? Sí, pero a su tiempo. No a base de insolaciones repetidas que pueden derivar en enfermedades graves. Y con lunares como los tuyos, todavía hay que tener más cuidado con el sol. ¡Qué fuerte, es verdad! Mi amigo Andrés tenía un lunar mutante y se lo tuvieron que extirpar. El médico le dijo que podría convertirse en un cáncer. Toco madera. Toca madera y ponte crema. Yo pensaba que si el sol no calienta, tampoco quema. Entonces, ¿por qué mi profe es que cuando se quita las gafas de sol, se le quedan unas gafas blancas? Ah, sí, es verdad. La nieve hace despejo y multiplica el efecto del sol. Lo mismo que pasa con la arena, el agua o la hierba, aunque en menor medida. ¿Y el cemento en las pistas de skate también te fríe? También, pero menos que la nieve. Entonces, no entiendo por qué el otro día se me quedaron marcadas las mangas de la camiseta. Además, estaba nublado. Porque las nubes solo paran una parte de las radiaciones solares. ¿Eh? Resumiendo. El sol lanza muchos rayos. Y la capa de ozono... Esa que está agujereada porque los humanos somos un poco dejados con nuestros humos. Y lacas para el tupé... Espera. El sol lanza muchos rayos. Y la capa de ozono solo deja pasar la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas. Los infrarrojos son los que dan calor. Las nubes impiden el paso de los rayos infrarrojos. No tienes sensación de calor, pero sí te achicharras la piel. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas sí atraviesan las nubes. ¡Ah! Por eso me quemé cuando estaba nublado. Porque los rayos ultravioletas son muy peligrosos. No solo envejecen la piel, sino también queman. Y a largo plazo son responsables de la aparición de algunos cánceres. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Espera, espera, espera. ¿Las máquinas esas para ponerse moreno no son de rayos UVA? Si son tan peligrosos, no entiendo nada. Muy buena pregunta. No son nada recomendables. Son más bien peligrosas. La capa más superficial de la piel, la epidermis, está constituida por queratinocitos. ¿Queratino qué? ¿Es un trabalenguas o qué? Estas células se multiplican y espesan el grosor de la epidermis en contacto con los rayos del sol. Así protegen a las células que hay debajo de ellas. Otras células protectoras son los melanocitos, que al captar los rayos ultravioleta generan el pigmento llamado melanina. Ese pigmento oscurece la piel creando el bronceado, que es una estrategia de defensa, un escudo protector natural frente a los rayos del sol. ¿Melamina? Pero eso no tiene que ver con los muebles. Melanina, con N. ¡Pues ya está! ¡Viva la melanina! Que gracias a ella estamos bronceados y protegidos. Lo siento, pero el bronceado no es suficiente protección. La melanina no puede absorber los rayos ultravioleta hasta el infinito. Pues nada, me quedaré en casa y no saldré nunca. Así no tendré problemas. ¡Qué exagerado! ¿A quién habré salido? A tu padre, claramente. El sol tiene también cosas muy positivas. Sus rayos nos dan optimismo, sintetizan vitaminas y nos colorean la piel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Salgo de casa o me quedo en la sombra? ¡Ay! ¡Sal al sol! ¡Pero protégete! ¡Ponte la... Pero si ya me protejo, si voy con capucha hasta... Muy bien. ¿Esas gafas filtran los rayos ultravioleta? Eh... Creo que sí, porque me las regalaste tú. Gafas, gorra y ropa son barreras físicas, pero... ¿Y tus brazos? ¿Qué les pasa? Necesitan protector solar, para evitar todo lo que hemos hablado antes. Pero... En crema, en spray o en stick. Puedes elegir. Pero has de tener en cuenta que hay dos clases. Es que... Los filtros químicos y las pantallas físicas. Las pantallas físicas son como pequeños espejos que reflejan las radiaciones antes de llegar a la epidermis. Son muy potentes. ¡Ah! Eso es lo que se pone la huela para correr los maratones. Exacto. Y también se pone filtros químicos, aquellos que absorben la energía ultravioleta e impiden que estos rayos penetren en la piel. ¡Ah! Y son invisibles. No tienes excusa. ¡Uf! ¡Claro que tengo! Seguro que es pegajosa y con la arena te quedas como una croqueta. ¡Ja ja ja! No. Las de Aven son de rápida absorción y fácil aplicación. No me vas a convencer. No te lo he dicho hasta ahora, pero un día me puse protector solar que le cogí a mi hermano y no me hizo ningún efecto. No me extraña. Tu hermano es más moreno que tú. Y cada persona tiene una sensibilidad diferente al sol. Si eres de piel blanca y cabello claro, necesitarás un factor de protección más alto que alguien muy moreno o que una persona de piel negra. Estas características de piel, pelo y facilidad de quemarte son los fototipos. ¿Y si fuera muy 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 moreno, no necesitaría protector solar? Sí necesitarías. En ese caso no te pondrías rojo, pero la piel se envejecería igual y también tendrías riesgo de cáncer. ¿Quieres 20, 30, 50? ¿Tengo que hacer cálculos para protegerme? Vaya palo. Menos mal que acaba en 50 plus. Porque Aven cumple con la recomendación europea. Y este es el máximo de protección, ya que los índices superiores no protegen mucho más y en cambio nos darían una falsa seguridad. Tú tendrías que ponerte este si vas a esquiar. Entonces, si estoy más tiempo al sol el índice tiene que ser más alto. Y si estoy poco tiempo, más bajo. No. El índice de protección va en función de tu tipo de piel, del fototipo y del lugar de exposición al sol. Vale, vale. Si voy a hacer skate un rato, como soy más blanco que la leche, tendré que ponerme 50 plus. Eso es. Pero si le coges la crema a tu hermana, ojo. Porque es tan despistada que seguro se le habrá caducado. Ah, que las cremas caducan. Pero si no se comen. Claro que caducan. Y es importante mirar también la PAO en el envase, que nos indica cuánto tiempo la crema es efectiva después de abierta. Pues mi amigo Andrés, el de lunar mutante, se ponía crema. Y aún así se lo tuvieron que operar. Y Andrés se ponía 50 plus. Seguro. Porque es muy exagerado. No se pondría la cantidad adecuada. ¿Y cómo es la cantidad adecuada? ¿Tendré que hacer más cálculos? No. Con leer un poco el prospecto es suficiente. Por ejemplo, si tienes un tubo de crema, un dedo de crema para la cara y el cuello, y dos dedos para cada una de las extremidades. ¿Cómo explica el prospecto? Es sencillo. Además, las cremas solares de Aven aseguran la protección hasta las dos horas, cuando te vuelves a reaplicar el protector. ¿Y si soy alérgico a la crema? A no sé qué le irrito el alcohol de un bronceador. Se puso rojo antes de que le diera el sol. No me la puedo poner. Error. Los protectores de Aven son hipoalergénicos y sin alcohol. No tienes excusa. ¿Y si tengo granos? Tampoco me la puedo poner. Aven tiene protectores solares especiales para esos casos. Pero antes de preocuparte por los granos que no tienes, preocúpate por los lunares que sí. Aparte de mirarte al espejo para ver si el peinado te queda bien, observa tus lunares y tu piel. Si tiene manchas, quiere decir que está envejeciendo por ponerte al sol sin protección. Revisando tu piel de tanto en tanto, podrás evitar sorpresas desagradables como la de tu amigo Andrés. Ni, 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 ni. ¿Y cómo sé si tengo algo malo? Para distinguir un lunar benigno de un lunar cancerígeno… ¿Ya empezamos con los nombrecitos raros otra vez? Hay que examinar la simetría, el borde, el color, el diámetro, si pica y sangra y la evolución. Por ejemplo, si es irregular o de diámetro mayor a 6 milímetros, tienes que ir al dermatólogo. El dermatólogo no come adolescentes. Visítalo una vez al año. ¡Qué graciosa! ¿Después de todo este rollo, me pongo crema para salir a la calle? No. Bueno, en realidad, te quede entre nosotros, pero… Sí, me pongo protector solar. Creo que es mejor ponérmelo ahora y evitar problemas. Además, mi piel envejecerá más tarde y será atractivo más tiempo. Ponerme crema compensa, ¿verdad? Ya sé, os preguntáis si mi madre dejó de repetirme lo de la crema. Pues sí, pero ahora me repito otra frase. ¿Has bebido agua? Ya sé que lo hace porque me quiere, pero he inventado un filtro para amortiguar las recomendaciones de mi madre. ¡Es un filtro auditivo! Y funciona tan bien como el solar. ¡Gracias a todos! Calcul principalmente para el otro amigo, con un vélo y quiero comer. También voy a tomar una amortiguación práctica del lunch. Si, ya despues si steerlo, obtenrlo también�적 Resort. Bueno, por ejemplo. Así,gate de esta ro ACTU action. Gracias.